Menuda la que le estaban montando a Marta Rivera de la Cruz por lo que dijo sobre el tema de la violencia de género. Oigan, pues miren, yo estoy completamente de acuerdo con ella. Es que esto de la violencia de género no es unidireccional, no es del hombre a la mujer. Oigan, que también hay de la mujer al hombre. Vale, menos casos, pero los hay. Entonces, ¿por qué tiene que estar desprotegido una persona por su condición de sexo? O sea, dicen, no, es que como la mujer es más débil, pues claro, evidentemente es la que necesita más protección. Sí, sí, pero vamos a ver, una cosa no lleva a la otra. ¿Por qué hay que desproteger a los hombres? Porque, por ejemplo, se admiten una purrea de denuncias falsas. Por ejemplo, no sé, me pregunto yo. Sí, la ley de Zapatero, alguien dice, no, es que vamos a retroceder 11 años. No, no se va a retroceder 11 años. Al contrario, ¿se va a avanzar? Oiga, si es que nadie, ni Marta Rivera de la Cruz, está diciendo que se desproteja a las mujeres. Lo que Marta Rivera de la Cruz y mucha gente de Ciudad nos está diciendo es que, ojito, vamos a ver, hay que poner las cosas en su justo equilibrio. Y también los hombres necesitan tener protección. ¿Por qué? ¿Por qué esta inquina contra Marta Rivera de la Cruz y contra Ciudadanos? ¿Por qué? ¿Por qué ahora salen todas estas feminazis? Estas feminazis, estas machorras, estas auténticas insidiosas, estas guarras, porque son unas guarras, estas feminazis, que ahora salen a poner a Marta Rivera de la Cruz de vuelta y media, incluida gente del Partido Popular, gente del Partido Popular que estuvo precisamente en contra de esta ley express de Zapatero, esta ley sobre la violencia de género. Que lo que ha motivado en España han sido muchísimas denuncias falsas, señores, muchísimas denuncias falsas. Y ahora, porque una diputada o una aspirante a ser diputada dice algo con sentido común, se le echa a todo el mundo encima. Pues no, señor, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Marta Rivera de la Cruz. Hay que hacer una ley de protección de la violencia de género, pero que sea bidireccional, de protección del hombre sobre la mujer y de la mujer sobre el hombre. Pero lo que no puede ser es solamente unidireccional. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Que la violencia de género solamente la ejerce un sexo? Pues no, la ejercen los dos, evidentemente, desgraciadamente. Ojalá y no la hubiera. Ya está bien de tanto país, de tanta feminazis y tanta guarra asquerosa.